Se queda fuera Portugal, es un desastre nacional para los lusitanos. Con el arbitraje de Horacio Elizondo, España no tuvo inconvenientes para golear a la paupérrima Austria. Fue 4 a 0 en Valencia. Diego Tristán abrió la cuenta para los muchachos de Camacho que necesitan un puntito nada más para asegurarse matemáticamente lo que ya es una seguridad en la cancha. Es decir, la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo. Morientes el segundo, Morientes el tercero y un Vasco retornado a Valencia. Claro, ahora juega para la Lazio pero hasta hace meses nada más defendía los colores blancos. En Mestalla es Gaija Mendieta el encargado de cerrar la cuenta. España a un pasito del Mundial 4, Austria 0. Elizondo cumplió una buena tarea. En este intercambio que hay ahora de árbitros.